Eres la mujer más hermosa de la tierra Y aunque sea solo mía, perderte a mi materna Eres la mujer más hermosa de la tierra Y aunque sea solo mía, perderte a mi materna A ti se aferran mis sentimientos tras mil guerras Por ti debo con ganas a tu esta perra Mi tesoro, buscando nada, encuentro joros y de choros Que seamos una pareja de bobos, pero dime cómo haces Tú eres la única baby que en este mundo a mí me complace Y ni siquiera creo en Dios, pero creo en ti Y eso a mí me basta pa' ser feliz Yo fuimos como rasta y estás pa' mí loca como Halloween Y al bacallo que te toque la nueve grita surrí Tú me quedas de aquí, si ahogues te pienso en mi mente Si es que no estás a mi lado me veo insuficiente Tú me tienes enamorado con su flow reluciente Baby tú confía en mí, pa'l carajo la gente Nada, eres mía nada más Y nadie te va a tocar, dale júralo mamá Que solo conmigo va a pasar la eternidad Ay no, solo júrame bebé que va a ser mía Eres mi sueño cumplido, mi fantasía Ay no, ay no Y tantas faltas me hacías Eres la mujer más hermosa de la tierra Y aunque sean solo mías Perderte a mi materra A ti se aferran Mis sentimientos tras mil guerras Por ti dejo con ganas a todas estas perras Yo soy un loquito de la calle Pero no por eso mami, espero que te falle Hay muchas que tiran al directo pero la flye Porque ella no sabe, yo le digo que la ven Contigo me sobran los detalles Te dedico mi frito y lo amoroso y lo on-fire Espero que conmigo sobreconfieses y te guay Turito de deseo que mi rapeo lo calle Tú me tienes de aquí si hago y te pienso en mi mente Si es que no estás a mi lado me veo insuficiente Tú me tienes enamorado con su flor reluciente Baby tú confía en mí y pa'l carajo la gente Nah, nah, mami eres mía na' más Y nadie te va a tocar y yo te juro mamá Que solo contigo me voy pa' la eternidad De veras Solamente La dedicación está más que hecha Aún gritana C coeur Te号 Aún Chau Chao 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 Chao